Desde Frankfurt, con dinero en este caso, Santa Claus ya ha iniciado el viaje que cada año emprende por distintos territorios europeos y Santa Claus ha dejado lo que es su Laponia, ahí donde reside en Finlandia, para pasar primero por Frankfurt y ha pasado por el Banco Central Europeo y ha dejado ahí unos sacos, digamos, con vales por dinero. En concreto, ha autorizado al Banco Central Europeo a que ponga más dinero en circulación dentro de lo que es el PEP, es decir, el programa de compras de la pandemia de ayuda en definitiva a lo que sería la economía europea. Y ahora tenemos aquí una tacada de 500.000 millones de euros que el Banco Central Europeo ya pone en marcha y además incluso que aumenta lo que es el tamaño del plan que en principio estaba previsto en 1.350.000 millones de euros y pasa a ser de 1.850.000 millones de euros. También la duración, porque si estaba previsto que en 2021 acabara, pues ahora acabará en marzo de 2022. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es simplemente reanimar a lo que es la alicaída de economía europea y que el dinero fluya, fluya por las venas de lo que serían las instituciones bancarias para que llegue a la economía y para que se reactive la economía. El Banco Central Europeo ya tiene un activo de 7 billones de euros. Esto va a hacer incrementar todavía más el activo. Y la pregunta es, ¿cómo quedará el Banco Central Europeo tan embadurnado de deuda pública? Que habrá alguna deuda pública que igual tiene, pues ahí, digamos, alguna duda, ¿verdad? Sobre lo que sería la devolución. Pero en cualquier caso, lo que hemos de entender es que hay mucha liquidez, se pone mucha liquidez para reanimar la economía. Si el Banco Central Europeo no actuara como está actuando, ¿cuál hubiera sido? ¿Cuál sería la caída de la economía europea? ¿La caída de la economía de la zona euro? ¿Cuál sería la caída de la economía española? Por tanto, de momento, ahora se trata de salvar, de rescatar todo lo que se pueda y luego ya se hablará. En cualquier caso, es un billón, 850.000 millones de euros que se le da a la máquina. Mientras que las condiciones financieras no cambien y sean las que son, estupendo con esta política monetaria. Pero algún día habrá que plantearse qué hacer y cómo cambiar. Más información www.más 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 información www www.